¡Ale! ¡Ale! ¡Tienes que ir aquí! ¡Ale, tienes que ir allá! ¡Ale! ¡Me comunico contigo y soy el soldado! ¡Ale! ¡No! ¡Justamente lo que estaba diciendo! ¡Y justamente me viene a hablar este señor tonto! ¿Qué pasó, señor soldado? ¿Ahora por qué usted me está solicitando a mí si recién me estoy despertando? ¿No cree que son las 11 de la mañana, señor soldado? ¡Ale! ¡Es algo muy importante y es algo que queremos que tú seas la primera persona en ver! ¿Cómo que es la primera persona en ver? ¿De qué me estás chorizos hablando tú? ¿Acaso han introducido algo nuevo en la ciudad de Bublilife? Así es, Ale. Pero para empezar, necesito que vengas al concesionario de autos. Así que aquí te espero. ¡Ale, ale, ale! ¡Brocitos! ¡Brocitos! ¡Nos están esperando en el concesionario de autos! Porque al parecer actualizaron Bublilife y el soldado me quiere mostrar algo nuevo. Pero, brositos, ¡un reto de brositolikes! ¡Brocitos, los reto a llevar a la meta de 257 likes para un próximo video con más cositas nuevas de Bublilife! Así que todos recuerden petar el botón de brositolike, activar la campanita y suscribirse para malvideitos como estos. Ahora sin más que decir, vamos, 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 vamos al concesionario porque no sabemos qué es lo que nos van a mostrar. Pero tenemos que conducir con mucho cuidado para no irnos a este... Ese auto está un poco raro, pero no pienso en decir absolutamente nada. Vamos al concesionario de autos que el soldadini nos está esperando allá. ¡Uy, uy, 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 uy! Que tenemos un estrellón y las cosas no son así. No podemos tener accidentes. Esa casa es nueva. ¡Uy, uy, 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 uy! Cosas raras están pasando aquí, brositos. A ver, el concesionario, el concesionario, el concesionario. El concesionario estaba por acá. ¡Aquí es el concesionario! ¡Aquí estoy, señor soldado! Ale, te explico qué es lo que está pasando. Han instalado una actualización en la ciudad de Boobly Life. Donde ahora los autos van a recibir daño por cada golpe que tú les des. Y eso sí, no sabemos si solamente son los autos o son todos los vehículos. Como aviones, helicópteros o vehículos de mar. Así que tu misión el día de hoy va a ser ponerlos a prueba. mucha suerte brositos nos han dicho que tenemos que poner a prueba todos los autos y por eso nos han traído aquí el concesionario chavales, hola señor mira esto cuesta 200 esto es una nueva especie de auto chavales y cuesta 300 brositos tenemos una nueva misión y es poner a prueba todos estos autos así que para empezar vamos a tener que agarrar un auto de aquí a la calle una acá hay un tachi, acá hay un tachi con un tachi yo creo que podemos empezar para tener como vehículo de pruebas hacia los accidentes así que para empezar voy a tener que agarrar este auto, voy a tener que tomar un poco más de velocidad y ya, vamos a ver que es lo que nos depara el destino me agarro, me pongo el cinturón no pasa absolutamente nada otra vez pa otra vez pa brositos el auto se ha roto efectivamente las físicas nuevas de public life están funcionando esta es la nueva actualización pero mi pregunta es así es con un solo estrellón mira el auto como queda de roto que va a pasar si lo estrelló varias veces guapa a ver espérate que tiene que ser un golpe seco pa 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 brositos les ha comenzado a salir un poco de humo miren 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 por ustedes mismos le está empezando a salir un poco de humo de la parte del motor pa 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 ¡Toma! Pues tampoco, ¿ah? ¡Toma! Bueno, como que le cuesta un poco a este auto, ¿sabes? ¡Toma! ¡Chavales, se prendió en llamas! ¡Se prendió en llamas! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Dios! El auto ha explotado... ¡Podemos conducir el auto aún estando hechos trizas! ¡La actualización de Boobly Life está extremadamente cheta! Ahora, ¿lo mismo pasará con estos autos? Es mi pregunta. A ver, un permisito. Ahora yo me subo y los... Ahora ya no desaparecen los ciudadanos. Ahora se quedan aquí conmigo. ¡Pah! A ver, espérate. ¿Y si le agarro el auto? ¡Pah! ¡Pah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡También se dañó, también se dañó! ¡Chavales! Vamos a tener que probar esta misma actualización. Pero en otro tipo de vehículo. Vamos a probarla. ¡En una ambulancia, en una ambulancia, en una ambulancia, en una ambulancia, en una ambulancia! ¡Con permisito, dijo Monchito! ¡Pah, papah, 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 papah! ¡Toma! ¡Pah! Bueno, aquí como que no... No hay mucho... No hay mucho cambio que digamos. ¡Han introducido un nuevo vehículo de la policía! ¡Chavales, chavales, chavales, esta actualización está ultra... ¡La ambulancia también se abulla! ¡Brositos, esta actualización está demasiado cheta! ¡Vamos a probarlo con el vehículo de la nueva policía! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Tengo mucha curiosidad de qué es este vehículo! ¡Toma! Bueno, este auto tiene que ser mucho más duro de romper, ¿no? Porque tiene muchas... ¡Toma! Yo creo que tiene que ser con una velocidad un poco más comprometedora, ¿sabes? ¡Toma! ¡Ahora, ahora, se abulló, se abulló! ¡Pero este se abulla con tres golpes! ¡Y mira que... ¡Sí es rápido, ah! ¡Es extremadamente rápido este auto! ¡Mira, y así es con las sirenas! A ver, vamos a probarlo con el helicóptero... Aunque el helicóptero yo creo que se explota directamente... El helicóptero yo creo que sí no vamos a tener ningún chance de abullarlo... A ver, vamos a ver... Vamos a tratar de abullarlo contra este edificio... ¡Pah! ¡No, esto se explotó! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal!